Además con notas más tenía porque si no es muy difícil. Vale, yo te... Ok, venga, a ver. Vamos a intentarlo. Esconde la pistola, Bugalú no escaparás. Esconde la pistola, Bugalú acaba ya. Electric Bugalú tiene el alma negra, cansado de su luz, se estructura siempre mal. Esconde la pistola, Bugalú no escaparás. Esconde la pistola, Bugalú acaba ya. Bugalú. Electric Bugalú sonando la jotea, Electric Bugalú dominando toda estera. Frecuencias escondidas, sonido que envenena, Danos tu saber, acaba con la espera. Bugalú. EXTERISSIONES Gracias por ver el video.